Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan Ya regresamos a Vida Saludable, ya estamos en el último bloque y pues guardamos lo mejorcito, lo más divertido para el final, no por de meditar, por supuesto, los demás temas que son súper importantes, pero lo más creativo, lo más vistoso está en este bloque. Así es, entonces, en este momento prepárense porque ustedes pueden hacer un pozole de hongos y está con nosotros la chef Ana García, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Pues escogimos este platillo por el clima que tenemos con esta lluviecita, se antoja y porque estamos a punto de empezar con la época de hongos en Morelos, en las diferentes zonas de la región. Claro, la lluvia, la humedad y entonces los hongos por todos lados. Exactamente. Antes de los ingredientes me gustaría que platicaras un poquito de ti, de cuánto tiempo llevas siendo chef. Bueno, pues yo tengo una licenciatura en Administración de Empresas, soy chef autodidacta y empecé hace 20 años en Cuernavaca con un restaurante y empezamos también con un negocio de gastronomía turística. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos clientela, así como los que van a la playa a pasarla muy rico, los que vienen aquí al clima, tenemos gente que viene del extranjero en su mayoría a pasar las vacaciones en el estado de Morelos para conocer sobre nuestra comida tradicional. Claro. Wow, perfecto. Pues vamos a conocer los ingredientes. Perfecto. Vamos a ver, van a aparecer en la pantalla. Ok, perfecto. Se vayan mencionando y mientras pues estamos viendo todo lo que tenemos aquí en la mesa. Tenemos un cuarto de kilo de setas desmenuzadas, medio kilo de champiñones cortados en lajas, una bolsa de granos para pozole nixtamalizado, también tenemos un galón de agua. Luego para la muñeca tenemos media cebolla cortada en cuartos, una cabeza de ajo chica, dos hojas de laurel, tres cucharadas de orégano. Para el recaudo vamos a necesitar 10 chiles guajillo desvendados y sin semilla, media cebolla cortada en cuartos, cuatro dientes de ajo pelados, dos cucharadas de aceite de olivo. Luego para la guarnición, media lechuga o un cuarto de cola en tiras finitas, media cebolla picada, medio manojo de rábanos cortados en rodajas, un aguacate, cuatro limones, orégano, sal de mar y chile para pozole. Pero no se preocupen que estos ingredientes van a estar posteriormente en las secciones que nosotros separamos para todos ustedes en YouTube o también en la página del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Así es. Y pues bueno, ¿qué te parece si iniciamos? ¿Tú nos dices si te apoyamos o tú solita? Claro que sí. Bueno, vamos a empezar por coser el grano de elote. Este grano de elote se lo compro a las señoras del mercado que ellas ya lo nixtamalizan. Uno lo puede nixtamalizar en casa, pero obviamente siempre lo que pueda uno ir recortando es más fácil del tiempo de uno. Y yo recomiendo que no compren el que viene ya en bolsita porque me parece que no está tan fresco. Esto está súper fresco y no hay que hacerle nada más que lavarlo, que fue lo que hicimos. Ya te lo traen sin la cabecita. Y si me ayudas abriendo la ollita de barro. Que ya está caliente. Que ya está caliente y le pones un poquito más de agua, por favor. Y ese es el galón de agua. Que bueno, tenemos un poquito menos aquí por cuestión de poder... ¿Toda la pongo? Póngsela toda. Bueno, hasta ahí, perdón. Y le vas a poner el granito, ¿sí? Perfecto. Por favor. ¿Me pasas una cuchara? Claro que sí. Ahí está. Ahora, hablábamos de una muñeca. Claro. Esta muñeca no es para jugar. Es una expresión donde tienes una telita, esta es una mantita de cielo. Sí. Pero no necesariamente tiene que ser una manta. Yo he usado camisetas viejas de mis hijos. Sí, claro. Claro, sin suavitel ni ese tipo de cosas, porque entonces te vas a ver muy rarito el asunto. Exacto. Y le vamos a poner aquí un pedacito de cebolla, ¿sí? Y nada más se corta para que suelte sabor. Ok. Entonces no tienes que picar chiquito, no tienes que saber picar, nada más es... Es nada más para el sabor. Para el saborcito. Ok. Y yo le pongo normalmente una cabeza de ajo, pero tenemos tres, no pasa nada porque la cantidad es menos. Lo ponemos aquí. Le vamos a poner las hojas de laurel también aquí. Y le vamos a poner el orégano. Ok. Y a esto se le va a amarrar así. Y esto es tu muñequita. ¡Órale! Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo había escuchado de otra muñeca, pero esa va en el pulque. Que también es muy válida. Exactamente. Oye, eso está muy padre. Esto de la muñeca está muy padre porque al momento del pozole, pues ya no te encuentras, cuando lo acabas de preparar, ya no te encuentras que, pues, la hojita de laurel o la cebolla, ¿no? Que bueno, si no lo tienes, no pasa nada, de todos modos se puede preparar, que eso no los limite, pero esta es la manera correcta. Pues, no correcta, pero la más mona de hacerlo, ¿no? Si la quieres poner ahí, y vamos a tapar nuestro nixtamán. Y esto tiene que hervir unas tres o cuatro horas hasta que el maíz termina viéndose, como es la magia de la tele. Claro. Hay que traerlo ya listo. Y entonces queda así, ¿ok? Ya está todo abierto, está suavecito. Y este pozole ya te lo podrías comer así como está. Y te lo podrías comer perfectamente vegetariano, sin ningún problema, todo sabe delicioso. Pero vamos a echarle un poquito de, este, de creatividad y de saborcito, lo voy a poner de este lado. Entonces, vamos a hacerle un recaudo. ¿Qué es un recaudo? Es una serie de sabores que vamos a añadirle aquí al pozolito. Y entonces estos sabores van a ser chile guajillo, que lo voy a abrir así nada más, ¿sí? Y el chiste, digo, cada casa tiene sus sabores, sus gustos, pero en casa tenemos niños. Y a veces también con mis clientes que son americanos que no comen tanto chile, le quitamos las venitas y las... Aquí también hay gente que descubre que no come tanto chile. ¿Sí? Este es para ellos. Bueno, entonces, estos chile guajillos, hay que quitarles las semillas y las venitas, ¿no? Y bueno, vamos a hacer unos tres nada más para que vean cómo se hace. Si no tienen cuchillo con unas tijeritas, o si no son muy hábiles con el cuchillo, las tijeras también son maravillosas para esto. ¿Ok? Chef, y algo muy importante, mencionas que, pues, muchos extranjeros visitan tu restaurante. ¿Cuál es...? No es restaurante, son clases de cocina. Ah, clases de cocina. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es tu ley en la cocina? O sea, ¿qué hace la diferencia este taller tuyo? Pues, mira, lo que hace la diferencia es, una, que les enseñamos cosas tradicionales de Morelos y de México en general, porque hay cosas que quieren aprender que son de México. Entonces, la idea es que sea una cuestión cultural más allá de lo que puedan cocinar. Mucha de la gente que viene con nosotros regresa a casa y no vuelve a cocinar. Claro. Porque es una cuestión lúdica, ¿no? Pero el asunto es que se vayan sabiendo que somos gente que come sano, que la comida mexicana no es, este... Claro. Cosas que no son sanas, porque todo es natural, ¿no? O sea, la comida auténtica mexicana es comida natural. No es nada procesado. No es nada procesado. Lo convenciona, sana, sin duda. Exactamente. Y por otro lado, que usemos productos locales lo más posible. Bueno, estos chilitos los podemos usar así como están, pero si uno quiere hacer el paso extra, te voy a pedir que con esta palita que tengo aquí, en este comalito que está caliente, lo vas a presionar así. Y entonces le va a cambiar el sabor. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a multiplicar los sabores. Claro. En vez de que sepa nada más chile guajillito, así nada más. A ver, pásamelo. Le ponemos el otro y los vamos echando aquí a la licuadora. Ok. Ok. Perfecto. Nada más es poquito lo que se tiene que dejar ahí en el... Nada más es poquito. El chiste es que no los quemes, porque si los quemas lo que pasa es que los amargas. Claro. Ok. Un chile quemado amarga. Amarga. Entonces el chiste nada más es que multipliques los olores cuando estás haciendo esto, ¿ok? Y los sabores. Se puede hacer con las héroes finas. Eso ya está. Y ahí se le va a poner... Entonces voy a poner esto a este lado, perdónenme. Un pedacito de cebolla más. Ajá. Sí. Nada más así. Y un ajito. Y le vamos a poner el resto del agua. Que ahí sí me falló un poquito, pero vamos a ponerle de la de acá. Le vamos a robar tantita. Que de hecho va a ayudar a que esté calientita. Oye, y aparte cuando iniciamos la entrevista contigo, mencionaste sobre los hongos. Y aquí en Morelos tenemos riqueza en hongos. Platícanos un poquito de eso. Sí, mira. En Morelos ya para el próximo mes deberemos empezar a tener lo que le llaman los... Ay Dios, tenemos aquí... Se está regando el agua. Vamos a hacer un... Bueno, no importa. Vamos a molerlo de una vez así. Y este... Vamos a ponerle... Vamos a ponerlos tantito. Bueno, en Morelos empezaremos a tener lo que le llaman clavito dentro de un mes. Después hay unos que se llaman casaguate, que son como si fueran setas, pero salen del árbol del casaguate. Ah, claro. Y entonces tienen un olor y un sabor mucho más fuerte. Tenemos unos que les llaman azulitos, que son como azul neón. Me hubiera encantado traer, pero... Porque no estamos todas bien. Si pueden, más bien, si no están en la tele, lo muelen más, ¿no? Y que quede bien, bien. Y entonces cuando ya está bien cocido, tú... A ver, me... ¿Y qué te ayuda? A ver, vamos a poner esto acá. Ah. Perdónenme. Esto. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Y entonces vamos a ponerle el recaudo aquí. ¿Ok? ¿Sí? Y eso es lo que le va a dar otro saborcito. ¿Ok? A mí me gusta... La gente comete un error muy grande, que es agarrar sus salsas o sus recaudos que están en el... En... Que hay que colar. Ajá. Y les haces esto. Lo soba. ¿No? No. Hay que agarrar un cucharón y darle con ganas para que salga todo el sabor. Y es mucho más rápido, no pierde uno tiempo, porque todos andamos corriendo. Entre el trabajo, los niños, el tratar de hacer ejercicio, ¿no? Bueno, entonces ya está. Y esto ya nada más se deja que hierva otro ratito para que el recaudo agarre sabor y color. Y que no te sepa, cebolla cruda y ajo crudo, se vuelve a poner aquí en la hornilla. Oye, Ana, los recaudos pueden ser de diferentes ingredientes. O sea, ¿tú preparaste una opción o siempre tiene que ser con esos mismos ingredientes? No, pueden ser definitivamente de diferentes ingredientes. Hay recaudos que son negros, que se hacen en Yucatán. Hay recaudos que son verdes, rojos. Y rojos pueden ser de la infinidad de chiles y variedad de chiles que tenemos en este país, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya que está hirviendo aquel, vamos a ponerle sus honguitos. Ahora, tú lo podrías hacer de pollo, lo podrías hacer de puerco, pero les recuerdo que siempre tener variedad en la dieta es de lo mejor que podemos hacer. El tener un día vegetariano es muy sano. Y aparte de que es sano, es bueno para el bolsillo, ¿no? Claro. Ups, Dios, perdón. Ok. Entonces, no debería de haber volteado. Oye, sí es cierto, ¿no? Podría ser un día sin carne. Sí. Y disfrutar de otros sabores, porque le da otro sabor. Claro. Y aparte, tenemos hoy en día tanta gente que busca esas cosas y que uno no sienta que, híjole, ya vino mi cuñado el que no come caro, ¿no? O sea, puede... Que tengamos esta opción aprendida, ¿no? Que tengamos esta opción aprendida, sabrosa, que le puedes dar gusto a todos. Oye, las setas también, ¿no? Combinarlo con setas. A mí me gusta combinar las dos cosas por el sabor y porque también le da otra textura. Que sí hace una gran diferencia. Muchísima. La seta siempre queda esta textura como de pollito o de carnita. Y eso ayuda mucho. Entonces, bueno, se los pones todo lo que quieras o lo poquito que quieras. Claro. Y siempre podrías tener un pollito deshebrado que hayas comprado para rostizado. A un lado, para aquel que tu marido dice, ¿cómo invitaste al amigo que no come carne? ¿No? O sea, porque llega a pasar. Si a mí lo que me gusta es la carne. Y que tenga variedad. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, y siempre vamos a, este ya es el pozolito, ¿cómo queda? ¿No? Este, ya que esté eso cocido, hay que ponerle un poquito de sal, ¿verdad? De este lado. Pero hay que esperar a que esté cocido el maíz. Y si se lo pones la sal antes, el grano queda duro. ¿Ok? Entonces, ya que está cocido, ahora vamos a presentar nuestro pozolito con un poquito de cebolla. Claro. Aquí mi cuchillo. Oye, Ana, ¿y tu especialidad es la cocina mexicana o también te gusta explorar otro tipo de cocinas? Nos gusta explorar otro tipo de cocinas porque nos gusta comer. Claro. Y nos gusta comer bien. Este, bien me refiero, sano, este, con variedad, que las cosas sean productos de calidad, que son productos de calidad naturales, este, que vengan lo más posible de los productores locales, porque entre menos viajan, más nutrimientos tienen. Claro. Menos, este, huella de carbono tenemos. Pues las preocupaciones que hoy en día todos tenemos, ¿no? Y que hacemos lo que podemos. Cada quien hace lo que puede, hasta donde pueda llegar, ¿no? Exacto. Este, y nosotros somos muy afortunados en ese sentido. Claro. Y aparte, resaltar esta tradición que tenemos del pozole, ¿no? Que ahí me imagino que todavía es un pozole, pero ya que le ponen un huevo, que le ponen otras cosas, ¿has visto? Ay, no me lo sabía. Por ejemplo, en Chilpancingo le ponen un huevo. ¿En dónde? En Chilpancingo. Ah, mira. Entonces, yo cuando fui me dijeron, con huevo, sin huevo y yo, ándale. Ándale. Remuelto o estrellado. Como quieras, ¿eh? También, como estáis viendo el pozole. Ajá. Ajá. Lo rompen. Bueno, aquí en Morelos se usa ponerle también, que no traje, chicharrón. Chicharrón, eso sí. Entonces. Yo me quedo con este pozole tradicional. Este, a mí me gusta picar mi rabanito, no me gustan rodajitas, porque siento que en cada mordidita, como rabanito, cuando es una rodajita, siento que no como en cada mordidita. Entonces, bueno, esto lo puedes poner en la mesa. Esa es la otra cosa que me encanta del pozole, es puedes tener para todos los gustos. Entonces, lo pones en la mesa y ya cada quien le pone lo que quiere. Y además, ¿quién no come pozole? Claro. Todo el mundo le gusta el pozole. No, bueno, aquí, no sé en otros lados, pero aquí, por ejemplo, en Cuernavaca, por lo menos, el jueves pozole es de tradición. Es de tradición, exactamente. Entonces. Este, yo ya me voy a echar mi comercial de los restaurantes que a mí me gustan de cuando yo era niña, pero, este, hay muchos, hay muchos. Donde puede ir, bueno, entonces cada quien se sirve su cebollita. Muy importante, ¿no? Que la cebollita vaya bien picada, el rabanito. Que, por cierto, si quieren encontrar desde lechuga, jitomate, rábano, cebolla, ustedes pueden encontrarlo ahí en Lomas de la Selva. En el mercado muy bien. En el mercado de Lomas. Y hay que ir a comprar a los mercados. Uno luego los deja de lado y la verdad es que los mercados son maravillosos. Claro. Las cosas normalmente son muy, muy frescas, este, y. Del momento. Porque de repente vas al super, y es increíble que la verdura pues ya está super seca. Sí, exactamente. Entonces, bueno, vamos a ponerle un poquito de lechuguita. Hay gente que le gusta con col, ahora sí que ahí para todo hay gustos, ¿verdad? A mí el aguacate es mi delirio. Yo siempre lo he dicho, sin aguacate, sí, el pozole sin aguacate no es pozole. No, es que la vida sin aguacate no es vida. No hay vida. Por ejemplo, ¿cómo escogemos un buen aguacate? Bueno, un buen aguacate tiene un poquito de suavidad, o sea, aquí tiene un poquito de suavidad, pero sigue firme, ¿no? O sea, no está, este, completamente suave, pero tampoco lo quieres duro. Eso. Ok, y la otra manera es que cuando se les cae esta cosita de aquí, o sea, donde va el tallito, que se cae fácilmente, normalmente ahí se puede ver que está... Colo verdecita. Que está exactamente. Qué bueno, porque yo soy muy mala. El color por dentro puede variar dependiendo de la variedad de, váyase, del aguacate, porque tenemos muchas variedades de aguacate. Ok. No se vayan nada más por el haz, que aunque es muy rico y es muy común, pero tenemos muchos, este, aguacates criollos, el de pielesitas, este, delgadita, este, tenemos uno verde, pielesitas delgadita también, que ese no se come con cáscara, el otro sí. Ajá. Pero bueno, el asunto es que le pongas aguacatito. Yo tengo un hijo que no le gusta el aguacate, le dije, ¿cómo te equivocaste? Como es posible, desheredado, ¿no? Exactamente. Y bueno, su limoncito, que siempre hay que ponerle un chorrito. Vimos en pantalla tus datos de Instagram, The Real Chef Ana. Ahí está abajo. Ya se les antojó aquí, ¿eh? Ya se les antojó. Sí, acá, su regalizamiento. Ya están salivando aquí en el estudio. Y bueno, quisieran probar. Sí. Y les traje una servilletita cada uno. Gracias. Para que puedan probar. Ah, ya les preparo uno. Bueno, aquí vas tú y te preparo otro. Y te doy tu cucharita y te preparo otro por acá. Y bueno, yo quería nada más aclararles que lo de que esté en inglés mi Instagram no es una cuestión de querer favorecer el idioma, sino por una cuestión laboral. Mi clientela en su gran mayoría viene, como les comenté antes, viene del extranjero. Y entonces es lo que ellos buscan, ¿no? Claro. Y hay que facilitarles las cosas para que sigan viniendo a este estado hermoso. Dinos tu Instagram y dónde podemos encontrar, dónde podemos pedir informes. Y sobre todo, pues, en qué momento vas tus talleres para poder ir. Los talleres se dan todo el año. Me puedes encontrar en The Real Chef Ana García o en lavillabonita.com. Ahí vienen mis teléfonos y pueden ustedes también mandar mi mensajito por Instagram porque hoy en día ya uno se comunica por Instagram. Está buenísimo el futuro, la verdad. Está bueno, ¿verdad? Y no te hace falta la carne. Narciso, envídiame. Exacto, no hace falta la carne porque finalmente, como bien dices, hay que tener creatividad en la comida, opciones para todas las personas, nuestros invitados. Ay, perdóname. No te preocupes. Perdóname, perdóname. Ana García, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por esta excelente propuesta. Súper rico. Oye, pues, por favor, que no sea la última vez. Cuando gusten. Que vengas más seguido. Si no, si no, quedan desencantados conmigo. No, hombre. No, hombre, ¿sabes por qué? Porque eso es padre, invitar a gente especializada en la cocina como tú. Claro. Y sobre todo que además de hablar de la tradición que tenemos aquí en México y en Morelos, sobre todo en nuestra gastronomía, pues nos expliques de manera, pues, paso por paso, eso es increíble. Claro, es importantísimo, sobre todo. Pues, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si bien, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Mañana en Puntito de las 8 y media de la mañana. Vida saludable. Chao. Vida saludable. 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 Vida saludable.